Está en este proceso de campaña nuestra compañera, amiga, que representa con mucho orgullo a nuestros hermanos indígenas, Eugenia Arzola, un fuerte aplauso al senador. Buenas tardes, más del próximo cabello, que no se le pasa a nadie, creo que no lo vemos. Y quiero reconocer también la asistencia de quien es candidato por el Partido Verde, Juan Carlos Já, que está para senador. Un aplauso, un aplauso por estar presente. Gracias. Bien. Y principalmente el reconocimiento, y como hablamos los maestros, no es plata pura, el reconocimiento total sin convertirlo en un discurso político, porque si algo tenemos los maestros es que hablamos, somos muy directos y hablamos las cosas como son. Estoy contento porque el día de hoy es un día... Gracias. Gracias. Gracias.